En este vídeo te enseño cómo hacer un pan de muerto, típico de la celebración mexicana de Día de Muertos. Para hacer esta figura vamos a utilizar una hoja tamaño carta, color café. Recuerda que si no tienes, puedes usar una hoja blanca y esta pues nada más la pintamos con plumones cafés o con colores o con cualquier cosa que tengas a la mano. Bueno, vamos a empezar. Empezamos doblando este borde con este, en forma de triángulo. Volteamos y vamos a doblar esta sección guiándonos por el borde que tenemos acá atrás y guiándonos por este borde de nuestra hoja. Procura hacerlo lo más derecho que puedas para que quede bien. Una vez hecho esto, desdoblamos y nos va a quedar este cuadrado y este rectángulo que vamos a cortar a través de esta línea. Una vez recortado, vamos a utilizar esta tira para hacer los huesitos y la bolita que lleva el pan en la parte de arriba. Y vamos a utilizar este cuadrado para hacer el pan. Vamos a empezar marcando los ejes de simetría de nuestro cuadrado. Si te fijas, ya tenemos esta línea que ya es un eje, nos faltan otros tres. Vamos a juntar esta punta con esta, para que quede derechito y marcamos esta diagonal. Aquí nos queda este tache y luego juntamos este borde con este para que nos quede la otra mitad. La doblamos y luego este con este. Y listo, ya tenemos nuestros ejes de simetría. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar las diagonales y vamos a aprovecharlas para juntar este borde a esta línea. Nos va a quedar esta forma de cometa. Y vamos a repetir esto en cada esquina, en las cuatro esquinas. Aquí ya tengo una, me faltan otras tres. Una vez hecho esto, nos va a quedar de esta forma nuestra hoja. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a juntar cada una de las esquinas a esta intersección que tenemos, aquí en nuestro papel. Vamos a doblar esta punta a esta intersección. Eso lo vamos a repetir en cada esquina. Ahora lo vamos a desdoblar y lo que vamos a hacer es vamos a guiarnos por esta parte. Esta esquina que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es vamos a juntarlo. Para eso vamos a darle vuelta al papel de esta parte, de donde los dobleces como que se levantan. Se llama montaña y vamos a juntar este borde con este borde en esa esquina que ya acabamos de ver. Si te fijas, voy a extender un poco más para que se alcance a apreciar. Sería esta de aquí y juntamos borde con borde. Así. Giramos nuestra hoja y hacemos lo mismo. Este borde con este en este punto. Este borde con este y usamos este punto de pivote. Este borde con este y este es nuestro pivote. Hay que recordar que hay que practicar varias veces estos dobleces que luego nos costan trabajo. Y ya finalmente queda este borde con este y este punto que va a ser nuestro pivote. Y nos va a quedar así nuestra figura. Si la volteamos nos queda así. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a juntar los dos dobleces que acabamos de hacer. Vamos a juntar estos dos. Y lo vamos a cerrar con el doblez que habíamos hecho de juntar las puntas. Y esta parte la vamos a pegar. Le vamos a echar resistol o le vamos a echar silicón. Yo en mi caso tengo silicón frío. Aquí tengo este botecito con silicón frío. Y lo vamos a pegar. Esto lo vamos a repetir en las cuatro esquinas. Y lo vamos a hacer. Una vez hecho esto nos va a quedar así. Nuestra figura. Y lo vamos a voltear para que quede así nuestro pan. Ahora vamos a trabajar con nuestra tira. Para nuestra tira vamos a juntar este borde con este otra vez en triángulo. A que nos quede así. Y del otro lado volteamos y vamos a guiarnos por este borde que acabamos de hacer para marcarlo. Esto nos va a permitir tener aquí un cuadrado que vamos nosotros a recortar. Una vez recortado vamos a aprovechar este para hacer la bolita que va a ir aquí arriba de nuestro pan. Para eso vamos a volver a marcar los ejes de simetría. Es decir, vamos a marcar a la mitad. La otra mitad. Y una de las diagonales. Y a la otra ya la tenemos marcada. Y aquí hicimos eso. Doblamos cuatro puntas hacia el centro. Cuidándonos por el punto que quedó marcado en el centro. Y volvemos a doblar las cuatro puntas hacia el centro. Nos va a quedar esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a desdoblar y vamos a doblar esta punta a este borde de nuestra hoja. Así, en los cuatro lados. Y estas, así nos va a quedar. Y estas puntas las vamos a llevar a los bordes de las puntas que acabamos de doblar. Nos va a quedar esta figura. Estas puntas las vamos a levantar ligeramente para ahí... Colocarles tantito silicón también en el centro. Y poderlas pegar en nuestro pan de muerto. Con cuidado. Ajustándolas de que nos queden en el centro. Y se va a ver de esta forma. Ahora vamos a utilizar esta tira. La vamos a doblar a la mitad. Desdoblamos y doblamos a la otra mitad. Para que nos quede así. Nos van a quedar estos cuatro rectángulos que nosotros vamos a cortar. Una vez que ya lo cortamos, vamos a utilizar estas tiras para hacer los huesitos de nuestro pan de muerto. Para eso, vamos a doblar a la mitad. Desdoblamos y doblamos hacia el centro de los dos lados. Aquí nos quede así. Ahora vamos a cerrar. Aquí nos queda esta tira de papel. Y ahora vamos a doblar así. Que nos quede una especie de escuadra a 45 grados más o menos. De los dos lados. Y hay que procurar que sea más o menos una tercera parte del papel. Es decir, una, dos, tres secciones de nuestro papel. Una tercera parte, más o menos. Ahora. Desdoblamos. Y vamos a abrir con cuidado. Y si nos damos cuenta, se nos forma una especie de V. Esa V la vamos a ir utilizando como referencia. Para ir haciendo este doblez poco a poco. Para irlo metiendo. Y lo introduciendo. Lo vamos a hacer de los dos lados. Aquí también. A que nos quede así. Como si fuera un arco. O una. Una C de casa. ¿Sí? Ahora, de aquí a acá. Vamos a marcar un doblez. Nada más. Así. Y de este punto. Este punto de la V que tenemos ahí. Marcamos. Y ya nos quedaría así. Nuestro huesito. Únicamente. Nada más de un solo extremo. Vamos a doblar tantito el borde. Así. Así. Que quede nada más ese borde marcado. Y vamos a tomar nuestro pan de muerto. Y lo vamos a ir metiendo. Lo vamos a ir acomodando. Lo vamos a ir metiendo. Y vamos a ir pegando. Cada uno de los huesitos. Que vamos a ir haciendo. Aquí ya tengo. Los cuatro huesitos. Que ya doblamos. Yo lo que voy a hacer es. Los voy a pegar de aquí. Y de acá. Así. Para que. Para que tenga. Un poco de volumen. Nuestro pan de muerto. ¡Gracias! Y si se fijan ya tenemos aquí nuestro pan de muerto con sus huesitos, ya únicamente lo que hace falta es con un poco de pegamento blanco rociarle un poquito de azúcar. ¡Gracias! Así es como queda la figura del pan de muerto. Así es como queda la figura ya decorada con el azúcar. Recuerda que también la puedes decorar con ajonjolí o con azúcar de color rosa. Si te gustó el video por favor regálame un like, suscríbete y sígueme en mis demás redes sociales.